El Espíritu del Señor realiza también en nuestro tiempo el milagro de Pentecostés. De un grupo de discípulos atenazados en el miedo y encerrados en sí mismos, nace la Iglesia, verdadero destino de todo pueblo redimido por Cristo resucitado. En la Iglesia de San Salvador, los franciscanos celebran la Vigilia de Pentecostés, reviviendo en la liturgia aquellos acontecimientos históricos en los que el Espíritu se reveló en la historia de la humanidad. El poder liberador de la Pascua de la Resurrección se libera hoy en toda su altura, grandeza y profundidad. En el Cenáculo nace la Iglesia, cuerpo de Cristo vivificado por el Espíritu de Dios, lugar donde los hermanos se aman y se sirven con un amor que sobrepasa la medida humana. El del Espíritu Santo es un don esencial para ambos, porque el Espíritu Santo es quien nos permite entendernos. Suelta las lenguas, pero también abre los oídos. Por eso crea comunicación y es condición previa para la comunión fraterna, eclesial y también social. En una historia hecha también de guerras y sufrimientos, que conoce las heridas y la violencia de una humanidad engañada y asustada, toda la creación gime y espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Nos damos cuenta de que necesitamos que el Espíritu Santo sostenga nuestra oración, que es precisamente un gemido, una oración sin palabras. De tal manera que esta oración llegue al corazón de Dios, y desde el corazón de Dios, nuevamente a través del Espíritu, llegue a la humanidad, la reconciliación y la paz. Esto es lo que necesitamos. El domingo por la tarde, frailes y feregrinos partieron en procesión desde la Iglesia de San Salvador hasta el Cenáculo, donde tuvo lugar el rezo de vísperas. Los fieles residentes aquí, pero venidos de todo el mundo, rezaron el Padre Nuestro cada uno en su propia lengua, y luego en latín, para mostrar que en un único sujeto histórico, que es la Iglesia, el milagro de las lenguas nunca ha cesado. Es un momento muy significativo, precisamente porque la Iglesia es católica, es decir, universal. Dentro de la Iglesia hay espacio para todos los pueblos, para todas las lenguas. Y es precisamente el Espíritu el que crea esta comunión entre nosotros, que no elimina las diferencias, sino que hace que las diferencias, de algún modo reconciliadas en el amor, se conviertan en piezas de un mosaico que Dios está creando lentamente dentro del mundo, dentro de la historia. San Pablo VI, en su homilía del Día de Pentecostés de 1970, dijo que la venida del Espíritu Santo da lugar no solo a la Iglesia, sino también a una nueva sociedad, cuyo horizonte último es la civilización del amor y de la paz. Un padre salesiano de Cremisán, fallecido en el 96, don Tomaso de María, dedicó su vida aquí en Tierra Santa y luego también en Italia, al testimonio de cómo esta no es una hermosa utopía, sino una realidad que el Espíritu ya ha iniciado en la historia. El sábado por la tarde, los salesianos de Don Bosco animaron la Vigilia de Pentecostés en la Basílica Dominica de San Esteban, en una vigilia muy concurrida y presidida por Monseñor William Schaumali, vicario patriarcal para Jerusalén. El domingo por la mañana, Monseñor Schaumali presidió la celebración eucarística que se celebró en la Abadía Benedictina de la Dormición. Como vivimos en tiempos de guerra, reducimos todo a una cuestión de amigos-enemigos. La gente está deshumanizando a otras personas, diciendo que aquellos diferentes a ellos no son humanos, son animales con apariencia humana. Pero el Espíritu Santo que desciende por cada ser humano es lo que nos une como cristianos en el bautismo común. Por tanto, no el color de la piel, ni la lengua materna común, ni la patria común, sino hermanas y hermanos, verdaderamente unidos en Cristo. Su Beatitud Pierbatista Pizzabala, patriarca latino de Jerusalén, celebró Pentecostés con su pueblo en Gaza. Un signo muy fuerte para la Iglesia y para el mundo. Hoy, sobre todo, estamos muy unidos con nuestras hermanas y hermanos de Gaza, porque nuestro patriarca celebra Pentecostés. Para mí es una señal extremadamente fuerte. Nuestro pensamiento como cristianos, iluminados por el Espíritu, nunca se detiene en la frontera que el hombre construye, sino que siempre va más allá de las fronteras. Necesitamos un fuerte soplo en esta tierra santa que está dividida y que ahora vive violencia y guerra. Pedimos por los políticos, para quienes toman decisiones en el mundo y en esta tierra santa, la sabiduría del Espíritu Santo, para que sepan tomar las decisiones correctas. Pero también pedimos para ellos el don del coraje y la fuerza, para poder llevar a cabo decisiones correctas, según los principios de justicia y también de paz y reconciliación. de la justicia y también de la paz y reconciliación. Aleluya, Aleluya, Aleluya.